¡Hola! Somos personas promotoras culturales comunitarias. Hoy te traemos un recurso donde podrás crear un cadáver exquisito con las frases preferidas de tus libros favoritos. ¿Sabes qué es un cadáver exquisito y cómo surgió? Es un método de creación colectiva de textos que consiste en plasmar algo a continuación de otra cosa, sin preocuparse de la coherencia o el sentido que el resultado final pudiera tener. Este juego literario se dice que surgió a partir de un pasatiempo de salón practicado por André Breton, Paul Elouard y Tristan Zara, que formaban parte de la corriente surrealista y debe su nombre a la primer frase que salió de esta dinámica, el cadáver exquisito beberá el vino joven. Aunque en un principio fue dirigido a la escritura, pronto se transportaría también al dibujo. Cabe aclarar que su finalidad es crear textos colectivos. En este episodio te traemos una dinámica para crear tu propio cadáver exquisito, con frases de tus libros favoritos y autores favoritos en un libro objeto, para que pueda ser disfrutado individualmente o en grupo. Para la creación de este libro objeto, vamos a necesitar de material, cartón comprimido, cascarón o ilustración, cartulina o algún otro papel rígido, lápiz, cúter, regla, una tarjeta de metro o pluma sin tinta para marcar los dobleces del papel, una pluma, pegamento blanco, pincel o brocha para el pegamento, doce frases de tus libros o autores favoritos y opcional colores. Pongamos manos a la obra. Comenzaremos midiendo y cortando el cartón comprimido, cascarón o ilustración a 21.4 centímetros por 14.3 centímetros. Posteriormente, verificaremos que la cartulina o el papel rígido midan 33.5 centímetros de largo y 21.4 centímetros de alto. Dejaremos un margen de 2.5 centímetros en los extremos horizontales, tal como se muestra en la imagen. Trazaremos una retícula cuadrada donde cada espacio mida 7.1 centímetros de largo y alto. Para cortar el papel, dejaremos 1.5 centímetros desde el margen hacia adentro, con el fin de no perder estabilidad. Luego, marcaremos las líneas con la tarjeta o la pluma, como se ve en la imagen. Posteriormente, cortaremos las líneas. Por último, pegaremos con la brocha y el pegamento blanco el papel con el cartón comprimido, cascarón o ilustración por los márgenes, tal como se ve en la imagen. En los 12 recuadros o divisiones, colocaremos nuestras frases seleccionadas, las cuales puedes imprimir, recortar y pegar, o bien, escribirlas con tu puño y letra. Si así lo deseas, puedes agregar al reverso dibujos, trazos, o alguna otra ilustración como se muestra en la imagen, para un cadáver exquisito de ilustraciones. A continuación, te enseñaremos algunas formas de poder combinar tus frases. El pensamiento mira a la cara, a la vida y lee lo que se puede leer. El pensamiento reflexiona sobre la experiencia y llega a una conclusión. El pensamiento no es ni un ejercicio ni una serie de tretas. El pensamiento es un hombre que atiende con todo su ser a lo que lo rodea. Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Tenía su libertad como pasión primera y su arrojo como vicio mejor. Solía desbaratar un argumento con la luz armoniosa de su mirada despreciándolo. Y era lectora como pocas y erudita como ninguno. Resulta extraño pensar que cuando uno teme algo que va a ocurrir, y quisiera que el tiempo empezara a pasar más despacio, el tiempo suele ir más deprisa. Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. ¿Qué dice? Preguntó. Está muy triste, contestó Úrsula, porque cree que te vas a morir. Dígale, sonríe el coronel, que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. ¡Listo! Ahora tu libro objeto está listo para crear tus propios cadáveres exquisitos con tus frases favoritas. Recuerda que puedes usar las frases y trazos de tu preferencia. Nosotros y nosotras, para este material utilizamos frases de libros como Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, Mal de amores, de Ángeles Mastretta, entre otros. ¿Qué te pareció esta dinámica? ¿No crees que es increíble y divertido poder crear tu propia historia a partir de tus frases favoritas? Si quieres saber más acerca del cadáver exquisito, esta información fue sacada de Y si a ti como a nosotros y nosotras te ha gustado esta dinámica, compártenos en los comentarios algunas frases que utilizaste, junto con su autor o autora. Cuéntanos también cuál fue la primera historia que te salió. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarte de nuevos contenidos. Gracias.